Y aprovéchame hoy, que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo Y nadie le pidió, pero estamos aquí Yo no sé si fue Dios, pero creo que lo vi Cuando me besaste, no sé cuándo llegaste Pero no quiero que te vayas, te encontraste Tanto este desastre, que me toca vivir Eh, 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 eh La oscura del miedo la tienes tú Yo todo claro, aunque se fue la luz Acávechame hoy